El año 1972 se instituyó el Día Internacional de los Derechos Humanos, o sea que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Les quiero hablar de hechos ocurridos en la historia de Entre Ríos, un 9 de diciembre de 1873 se producía la batalla de Don Gonzalo, le vamos a hablar un poquitito de eso, de aquellos historiadores que hicieron la patria de Entre Ríos también. Bien, nacía un 11 de diciembre de 1874, Pérez Colman, Pérez Colman, nacía un 11 de diciembre de 1921, nada más ni nada menos que Tití, Abelardo Di Mota, Don Abelardo Di Mota. Un 12 de diciembre de 1926 es la fecha de la fundación de los conquistadores en el Departamento Federación de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Asumía Lucio Mancilla la gobernación de Entre Ríos un 13 de diciembre de 1821. Atento a esta fecha, 1821. ¿Por qué 1821? Y lo otro, lo otro que ancestralmente la provincia de Entre Ríos estaba separada, por así decirlo, en vías de comunicación terrestre con el resto de las provincias. Estábamos aislados por emplear una palabra mucho mejor todavía. Y un 13 de diciembre de 1969 se inauguraba el túnel subfluvial, único en América, único en América. ¿Por qué un túnel y no un puente? ¿Por qué un túnel y no un puente? Esa es la respuesta. Un puente, un túnel que se lo conoce como Hernandaria por ser el primer gobernador de estas tierras. Pero en realidad el túnel tiene otro nombre. Lo vamos a hablar de todo eso. La primera noticia que dimos cuando empezamos el programa era que la provincia, culturalmente, la localidad de Victoria y la provincia de Entre Ríos estaban en el luto musical por el falsecimiento de Octavio Zuna. Queremos recordarlo en algunas de las canciones. Vamos con la primera de esas. La primera noticia que se llama el programa de la provincia de Entre Ríos. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, ni el seimo ni el alomo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su triste queja el yeruti. Por el río navegando, la canúa va cargada, redes, trampas y aparejos, los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre que dé, ni rancho ni cobija es de tener. No me han desecar del pago donde nací, peleando a la creciente heredad. El cielo se está lenteando, vuelo al chajá, calandrias y crestones sin bañar. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canúa va cargada, redes, trampas y aparejos, los salvé de la ranchada. Por el río navegando, por el río volveré a Santa Fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! Ramírez y Eisenberg en la autoría, Los Inundados, la voz Octavio Zuna. Pero Octavio Zuna también nos trae un hermoso vals. Lo escuchamos. Cuando todo termine, conoceré el misterio de unas cuantas preguntas que me están persiguiendo. El porqué de esta vida, el lugar donde iremos, si es verdad el paraíso y si existe el infierno. Cuando todo termine, enfrentaré al silencio y de poder decirle que no, que no le tengo miedo. Porque siempre he vivido, amando mis secretos, ignorando a la gente que aún me sigue mintiendo. Cuando todo termine, regresaré en el tiempo. En algunas canciones y un puñado de versos, navegando a la nada, despertando algún sueño. Deshojando canciones, con algún guitarrero. Cuando todo termine, viajaré a los recuerdos, con mi Dios en las manos. He de morir sonriendo junto a aquellos amigos que también ya se fueron. Y estarán esperando que me encuentre con ellos. Y a mis seres queridos dejaré lo que tengo. Y en la sangre de ellos he de seguir viviendo. Valles, Villavicencio, autoría de este hermoso vals, cuando todo termine en la voz de Octavio Ozuna. Me voy un ratito a la historia de Entre Ríos, me quedo en La Roque, que este pueblo fue construido junto a las vías del ferrocarril a partir de 1909, y fue la patria chica de la ecristora María Ester de Miguel. Las vías del ferrocarril pasan por el corazón del pueblo, que tiene algunas calles arboladas, como 9 de Julio y San Martín, y el amplio bulevar Urquiza. La Roque está a 42 kilómetros al oeste de Gualeguaychú y también posee un centro industrial, siendo el centro de una región agrícola ganadera. Además, es la cuna de varios escritores, entre quienes se destacan, vuelvo a repetir, María Ester de Miguel. Como tantas otras localidades, nació Gracia al ferrocarril. En 1908 fue inaugurada la línea férrea entre Gualeguay y Basavio El Baso, y pronto la zona recibió pobladores que llegaban desde Talitas. El 9 de diciembre de 1909 fue constituida la localidad según la fecha oficial de fundación. El municipio, cuya sede es un moderno edificio, fue creado el 12 de marzo de 1927, y el núcleo urbano fue bautizado con el apellido de Alberto Larroque, nacido en Francia, nombrado por el general Justo José de Urquiza, como rector del Colegio del Uruguay. Ahora, el Museo de la Estación es el mejor lugar para conocer la memoria local. La institución funciona en la antigua construcción ferroviaria de principios del siglo XX. Y otro lugar de interés es la Tera, la Tera, una quinta que perteneció precisamente a esa gran escritora María Ester de Miguel, y que conserva objetos personales y la nutrida biblioteca de la escritora. También se destaca la biblioteca popular Juan Bautista Alberdi de 1927, la Escuela Municipal de Arte Escénica de 1974, el Grupo de Teatro Hecho de Máscara del 2002, y el Centro Tradicionalista La Patriada. Bueno, esto es una pequeña síntesis que no queríamos pasar por alto de esta localidad entrerriana que está cumpliendo años en el día de ayer. Hay algunas historias por allí que hemos encontrado otra lectura que hablan de otra fecha, del primero de diciembre y no del 9 de diciembre. Bueno, la literatura que yo tengo es Argentina Pueblo a Pueblo, el tomo 11 de un conocido diario de aquí de la Argentina, ¿no es cierto? Son creo que 12 tomos, en el tomo número 11 está esto. De manera que lo que tenemos es para mostrar. Mi querido operador, vamos al tercer tema de Octavio Zuna. Por supuesto que en el repertorio de Octavio no podía faltar una chamarrita. Cantaba la chamarrita, sus dulces versos de amor, y quedó en silencio el monte, para escucharla mejor. Y quedó en silencio el monte, para escucharla mejor. Se callaron las calandrias y el sol salen mudeció, Tan solo se oyó en silencio el monte, tan solo se oyó en la tarde, la dulzura de su voz. Cantaba otra vez, chamarrita, tus dulces versos de amor, que harán silencio las aves, para escucharte mejor. Que harán silencio las aves, para escucharte mejor. Vamos, Juancio Zuna, no miras lo que sos, chamarrita de las palas. Hasta un mocito entrerrián, su canto también llegó, y quedó la chamarrita, prendida en su corazón. Y quedó la chamarrita, prendida en su corazón. Cuando cantas chamarrita, se hace perfume la flor, Se hace esperanza la vida, se hace ternura el amor. Se hace esperanza la vida, se hace ternura el amor. Canta otra vez, chamarrita, tus dulces versos de amor, que harán silencio las aves, para escucharte mejor. Que harán silencio las aves, para escucharte mejor. Para escucharte mejor. Para escucharte mejor. Ahí estábamos con el otro tema, rindiendo, mejor dicho, un homenaje a este cantor entrerriano que físicamente nos dejó en el día de ayer, cantando la chamarrita Octavio Ozuna. Nuestro respetuoso saludo a la familia ante esta irreparable pérdida, vuelvo a repetir, y nos deja así, nos deja así, Octavio, orgullo para los entrerrianos, por supuesto, un cancionero enorme y el respeto por la música de Entre Ríos, por sobre todas las cosas. Quiero saludar a otro comprovinciano que nos viene a visitar. Para ello ya tenía preparado algunas preguntas para hacerle, porque seguramente nos va a hablar de esta localidad donde él nació, que tuve la suerte de conocer parte del lugar donde él ha nacido y ha hecho su primera infancia, y allí conoció a la que hoy todavía es su compañera, después nos va a decir desde hace cuánto tiempo, y fue invitado por él a participar en una escuelita en la cual hizo su escuela primaria precisamente, una escuelita que tiene más de 100 años. Por ahí yo tenía la cantidad de alumnos, muy pocos por cierto, porque también es jardín de infantes la escuela, y una sola cocinera. Bueno, estas son las cosas que nos ocurren en los parajes de Entre Ríos. Él es de Pastor Brito, atento Pastor Brito, atención a aquellos que son de Pastor Brito, cómo lo van a conocer a la familia La Rosa. Jesús La Rosa, buenas tardes, cómo te va, el gusto de saludarte. ¿Todo bien? Gracias. Un gusto enorme, bienvenido. Bien, gracias. Bueno, bueno, ¿todo bien? Bien, bien, con la verdad todo bien, gracias a Dios. ¿Es así, más o menos la introducción de Pastor Brito? Sí, sí, muy bien. Orgulloso, bien, de conocer esos parajes, de conocer esos lugares, y que seguramente para vos, Jesús, en tu memoria estarán los mejores años de tu vida. Y sí. A pesar de la dureza de aquel entonces que había que trabajar. Hubo que sobrevivir ahí. Exactamente. Había desde chico a trabajar, dejar el tercer grado, que no había más colegio en esa escuelita, que vos conociste. Mirá. Ahí se terminaba la escuela, ya ahí. Y el que no podía, como nosotros, como mi madre, nos podía mandar a Ordina Reina al pueblo. Que era lo más cercano que había. O la estación Brito, que era un kilómetro y medio. Claro. Ahí había sexto grado. Pero había que trabajar la tierra, había que trabajar. Yo no salía a trabajar al campo, a una estancia. Claro. De pion, a los trece años, doce años y medio, trece años. Mirá. De ahí, por eso te decía que uno ya en esos tiempos se hacía hombre. A los trece, catorce años ya era, ya formaba parte de ser hombre porque tenías que ganarte la vida. Ganarte sí o sí. Vos sabés que, bueno, vos sabés que yo soy corresponsal de esta revista El Trensonal. Y por ahí había una revista, mirá, me estoy acordando ahora, me estoy acordando ahora. Decía hombre a los catorce. Y detallaba exactamente la vida de un gurucito a los catorce años cuando el padre falleció. Sí, sí, sí. Y que él se tuvo que hacer cargo no solamente de los hermanitos, sino hasta de la madre por el trabajo. ¿Cuántos casos de eso habrá? Sí, sí, el caso mío me pasó así porque... Ah, mirá. Un mes después que me falleció mi papá. Ah, mirá, mirá. Entonces mi mamá quedó con tres hijos y dos sobrinos, creía que había hubido el hermano. También de mi edad más o menos, los críos a los seis. Trabajando ella sola en la tierra y todo. Le ha gustado, chico. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Por eso en algunos programas anteriores, que no recuerdo en qué número programas, en qué fecha fue, yo hablaba de la mujer rural, porque era el Día Internacional de la Mujer Rural. Y parece que la mujer rural está olvidada. Uno cree que es el hombre solamente el que trabajaba la tierra. Entonces yo en ese momento decía, me acuerdo de mi abuela Enriqueta, en el pueblito de Las Moscas y de mi tía, mi abuela Enriqueta con sus largas trenzas, sus largas polleras, el banquito petizo, y agarrar la manía e ir a buscar la lechera. Y nosotros al pie, suelte, suelte el ternero, mijo, correte, correte por el ternero. Sí, no solo eso, a trabajar la tierra, a cocinar y a todo. Qué bárbaro, cuántas historias, cuántas historias. Mira, son las cuatro de la tarde, nos tenemos que ir a una pausa enseguidita, volvemos y vamos a seguir hablando un poquitito de tu vida y de Pastor Brito, por sobre todas las cosas. Porque quiero hablar del pueblo, quiero que me hables del pueblo, que soy Pastor Brito. ¿Y quién fue Pastor Brito? ¿Y quién fue Pastor Brito? Son las cuatro de la tarde, pausa enseguidita, volvemos. Vamos. La Radio de Mi País. 11.70. Mi Radio. La Radio de Mi País quiere agradecer por su colaboración y presencia invalorable a los siguientes productores asistentes a la fiesta despedida de año de AM 11.70. Abel Falcón, Carimacena, Marcelo Aguilera, Tato Silva, Luis Dota, Néstor Diciano, Esther García, Daniel Espinelli, Martín Gutiérrez, Fabián Flores, Graciela Succi, Flavio Benavides, Julio Romano, Sebastián Mascaró, Pampa Morales, Roberto Alvarado, Meli Plató, Beto Flores, Sergio Vidondo y Ana María. Changua Meguinero, Antonio Jiménez, Rodolfo Paz, Valentín Figueredo, Ricardo y Nelly D'Angelozzi, Leandro Ausili, Lelia Sosa, Pedro Álvarez, Oscar Requelme, César La Rosa. A todos, de corazón, muchas gracias. Con un pie en el estribo, esta es mi razón radial, raíz del ser nacional y a una conclusión arriba. Lo digo sin gesto altivo, les pego el grito en un tris, cosa que me hace feliz, como paisano pueblero, defendiéndolo, campero, por la radio de mi país. Con un pie en el estribo, de lunes a viernes, 18 horas, con Néstor Diciano. Señor constructor, ya puede contar con el gigante mundial del cemento, la Farge Old Sim, el cemento más vendido en el mundo. Cumple con las normas.